Hola amigos, ya saben que como siempre espero que se encuentren muy bien y bueno, en esta ocasión les traigo una noticia y es que se han filtrado unas fotos que se rumorean que así va a ser el siguiente iPhone, es decir el iPhone 7 va a ser de la siguiente manera como les está apareciendo aquí en su pantalla estas son las fotos que se han filtrado es que bueno, podemos ver que el iPhone pues básicamente tiene el mismo modelo que el iPhone 6 o el iPhone 6S la única diferencia es que ya no tiene estas líneas horizontales de la antena y bueno, también podemos observar que la cámara está como que un poco más a la orilla del teléfono entonces bien, estas imágenes se acaban de filtrar de hecho es de una página web francesa que aquí abajo les voy a dejar el enlace para que ustedes puedan verificar la nota y bueno, esperemos que pueda darse esto la verdad en lo personal a mi no me interesa mucho si tiene o no las líneas bueno, esto lo vamos a descubrir seguramente ahora en septiembre del año en curso y como les decía, a mi realmente no me interesa mucho si tiene las líneas o no me interesa más saber cuál es la velocidad que puede tener ahora el nuevo iPhone así que bueno, es interesante ver que estas antenas que ahora aparecen que se desplazan por la parte inferior de la pantalla y la parte superior, perdón, de la pantalla estoy recorriendo el borde de nuestro iPhone además de que también podemos ver que la apertura de la cámara como estamos viendo en este momento, parece que se hace más grande y bueno, como les decía, está aceptada más a la izquierda entonces que esto puede ser algún indicador de que va a tener una mejor lente, un mejor sensor y por lo tanto vamos a poder hacer mejores fotografías entonces bueno, esperemos que salga este nuevo iPhone para ver cuáles son los rumores que realmente eran ciertos ya saben amigos, si quieren recibir más tips sobre las noticias que vayan saliendo del iPhone o cosas por el estilo, suscríbanse, denle like al video siganme en Facebook como Tecno Hat nos vemos en el siguiente, que estén muy bien, hasta la próxima